¡Suscríbete al canal! 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 Que no llega al euro, para que veáis que también Puedes ir a Aliexpress y compraros Lo que es, esto es algo Que yo me lo compré en 3 Libisodio También porque venía estas nubecitas, vale Pero bueno, que si vais a Aliexpress y demás Lo podéis comprar por allí Vale, y es algo que os gastáis el dinero Pero que a la larga Va genial, porque es algo que vais limpio Bueno, sin limpiar, pero bueno Vais limpiando, vais utilizando, vais limpiando Vais utilizando, y es algo que es Súper genial, vale, un stencil Así que en eso ya sabéis, podéis invertir Los stencils siempre es una buena inversión Es que es un básico Si se lo dice Marta, hola Chema Lo que dice Marta, que es una inversión Hola Lady Scrap Vale, así que eso Así que vamos a empezar con la parte más complicada Hola Bea, que sería Utilizar la galletita, vale Como yo llamo este tipo de troquel, la galleta Que es un círculo festoneazo, vale Y como empezaríamos a hacer esto Fimiki, pues nada, abrimos nuestra tinta Distress Puedes utilizar el color que queráis Vale, ya sea ink Como oxide Yo estoy utilizando las oxide Las ink, porque para mí son Que es eso, para hacer un fondito de nubes No quiero que haya mucha potencia de color Y por eso estoy utilizando aquí Las ink, pero si tenéis oxide Podéis utilizar oxides tranquilamente Vale, así que Hola Carola Así que Carola Carola Te llamo Carola ya, Carol Carol, Carol Es nuestra Carol Hola Musul, butica bonita Vale, así que Vamos a empezar con este Voy a probar diferentes tipos de De materiales Para que veáis Cómo funciona uno Y cómo funciona el otro Y así que vosotras mismos Podáis decir Cuál os sería mucho más fácil Vale, hacerlo Te siempre pasa con el link Claro, leemos todo el nombre Y claro, es Carol Álvarez No Carola Pero nada Te hemos puesto aquí un nuevo opodo, Carol Vale, así que básicamente Cogemos el cepillito Hacemos así Encima de la tinta de estrés Vale Y vamos haciendo así De esta manera Vale Empezamos El de la moto Empezamos de fuera Hacia adentro De fuera Hacia adentro Vale Volvemos a coger Vale Si veis que no tira mucho Ah, sí Claro Marta Adelante Hola Pau Adelante Marta Adelante Claro que sí Mi niño Ya sabes tú Puedes hacer lo que quieras Vale Y hacemos así Vamos a ir haciendo De fuera Hacia adentro Vale Esta esponjita No me gusta mucho Y si os fijáis Se va quedando Como una especie De máscara Vale Y se va quedando Como la formita Vale Así que De fuera Hacia adentro Ese sería El modo más básico Eso sería Cuando alguien empieza Vale Da gustito Y vel Vale Eso es cuando alguien empieza No tiene recursos Pues esta es una manera Vale Una manera que alguien Seguro que alguien Te puede dejar Hoy en día no lo sé Vale Hoy en día no lo sé Porque la gente Pues tenéis una encuesta Vale De que tinta Distress Prefieres La tinta Distress Oxide O la Ink Y así veo yo las preferencias Porque yo soy mucho de Ink Y yo creo que la gente Hoy en día está utilizando Más Oxide Porque son como más nuevas Vale Así que eso Vale Básicamente Ir haciendo eso Y nos tengamos esto Pintado Del color Que nosotras nos guste De la tonalidad Y de la claret Que nosotras nos guste Movemos Vale Vamos moviendo En sí Nuestra galletita Vale Y así Vamos haciendo Y vamos pintando Si estas horas Hay mucho tráfico En la calle Yo es que tengo Muchas Ink Porque claro Yo cuando empecé Siempre empiezo Soy la vieja Soy una vieja ya Yo cuando empecé Vale Solo había Ink Así que yo es lo que tengo Son las Ink Vale Entonces una vez que tengamos Esto así Vale Vamos a deslizar Un poquito Esto para abajo Dejando un margencito Vale Para seguir pintando Vale Para seguir pintando Otra vez por encima La Ink tarda más En esparcirla Es normal Si si Pero es totalmente normal Es diferente Composición Las Ink Que las Oxide Así que es súper normal No te creas Musol No te creas Yo la verdad Es que Yo es que le tengo Mucho truqueo Cogido Y le doy bastante potencia A la Ink Es insistir Es insistir Vale Si os fijáis Mi movimiento Voy haciendo así Vale Voy haciendo Pues eso Voy haciendo S Y así Aunque ahora lo veáis así Que queda un poco En plan de Que feo Fimiki Después si ponemos Un sellito Queda el fondo Pues eso Queda el fondo De una manera Vale Es poquito a poquito Poquito a poquito Si que no queréis Las nubes Tan así Tan blanquitas Pues pasáis por encima Vale Y le ponéis color Vale Y con eso Pues intentáis Difuminar un poquito Y seguimos Os gusta más Las Oxide Madre mía Y es que soy De la vieja escuela Chicas Es que soy De la vieja escuela Vale Y seguimos Vale Y seguimos Vamos moviendo Si os fijáis Yo voy moviendo Esto Voy haciendo así Voy haciendo así Vale Y vamos moviendo Ya os digo Que la galleta Para mí Es lo más difícil Lo fácil Es con este stencil Que ya veréis La diferencia de fondo Vale Ya veréis La galleta No tiene forma definida Y claro Y es un poco redondita Y queda redondita En todos los sitios Pero bueno No os preocupéis Que esto después Poneis aquí Encima Un Yo es que como empecé Haciendo este tipo De fondos Es con la galleta También es de la vieja escuela Sara Gracias Marta A tu salud Marta Vale Y entonces Eso Le vamos haciendo Así poquito a poquito También quieres el stencil Vea Vea Ay sí Lady Que guay Pues sale Venga A estrenarlo Un azul clarito De la Oxide ¿Cuál me recomiendas? Pues mira Azul clarito De la Oxide Está El Glass No me acuerdo Cómo se llama Era Glass algo Ahora si queréis Lo busco ¿Vale? Pero era Glass algo El Broken China También está muy chulo Pero era Glass algo ¿Tumblet Glass? O algo así Creo que era Ahora no me acuerdo Ahora no me acuerdo Para que veáis Que más o menos Va cogiendo vidilla Igualmente aquí He hecho un poquito La terminación Aquí seguramente Haré esto Para acabarlo igual ¿Vale? Porque si os fijáis Aquí queda de una manera Y aquí queda como que La nube no está acabada Por lo tanto Haciendo así De esta manera ¿Vale? Se consigue Un resultado similar En los dos laditos ¿Vale? Tumblet Glass Pues ese Es que yo He recortado Una galleta a mano Un poco deforme No pasa nada Abel Oye Las nubes Las nubes No son definidas Las nubes No son definidas Las nubes No son definidas Las nubes Depende Que depende Nosotros Nos podemos examinar Nubes Las nubes Depende Como las mires Tienen una forma Diferente No tienen No tienen formas En plan definidas Son así Un poco tal Así que Así que eso Así que da igual No pasa nada Las nubes Son deformes Vale Y empezamos En serio Estoy de las motos Que yo para mi Las silenciaba todas Es que estas horas Hay mucho tráfico Por aquí A ver si Puedo sonorizar En si todo Y estaré más a gusto Vale Si os fijáis Es eso Es ir moviendo esto Y ir consiguiendo La forma Un poquito Como nos guste El resultado Y ya os digo Vale Que es todo práctica Práctica Y práctica Que la primera vez Puede ser que no salga bien Pues nada Poquito a poquito Vale Aquí Pues nada Aquí Como ya Lo que puedo hacer Es seguir bajando Para abajo Pero no voy a tener superficie Para agarrar el papel Va a ser bastante incómodo Lo que hago muchas veces Es Si os fijáis Tiro de fuera Hacia adentro Vale Es ir haciendo así Así acabo de En si Intentar igualar La parte de arriba Con la parte de abajo Ah pues queda bien No la había hecho nunca Con una galleta Y es que empecé así Yo empecé así Con la galleta Vale Eso sería Una forma De como se hacía Antes en la vieja escuela Es un pozo Sin fondos Si Es el De la A ver Puede ser que me pierda Eh chicas Vale Ah mira Lady La ha comprado En mi tienda de arte Que es la de Launfam Ah pues mira Eso hay diferentes Hay diferentes tipos De stencils Eh O sea más o menos Depende de lo que queráis Pues tiráis para una marca O tiráis para otra Vale Pues así quedaría El primer fondito Que está hecho con galletitas Vale Y lo que os decía Vale Podemos ir pintando Un poquito más Esta zona Para darle un toquecito Más oscurete Vale Y así pues ir perfeccionando Un poquito Los bordecitos Vale Como es la misma tinta Eh pues podemos ir Trabajándola así Y esto no lo sé Porque Bienvenida Patri Que eso es un poco Rollete Las tintas Oxide Lo que no hace Digamos que queda Siempre con el mismo color Y para hacer este tipo De fondos Como que Como que Ay Rocío Bienvenida Rocío Como que Con las Oxide No tenemos Este tipo de transparencia Que a veces Le hegradado Este Que es un poquito Más fuerte Y un poquito Más Clarito Pues con las tintas Oxide Si entiendo No hay muchas chicas Que sé que os encanta No conseguimos Esto tan fácil Como por ejemplo Las La Distressing Vale Yo más destructurada Y listo Claro Si, si, si Y si no Ahora lo vamos a hacer Con la nube Vale Para que veáis Uy Tengo el dedo azul ¿Por qué tengo el dedo azul? ¿Ella me puede decir Por qué tengo el dedo azul? ¿Por qué tengo los dedos azules? No sé Si tengo los dedos azules Que de inmediato Tiene mi tarjeta Está cortada Boleo ¿Eh? Bona Está cortada Pues un poquito Yo he cogido la guillotina Tenía cartulinas por ahí Que tenía de sobra De cosas De hace tiempo Que las tenía dobladas Por la mitad Y yo lo que he hecho es Cortarlas Con la Con la de esta Y ya está Mira Esta por ejemplo Mide exactamente 12 centímetros Como hay a mi ojo Y de largo Y de alto Mide unos 11,5 6,7 Unos 11,5 Bueno hazlo 12 por 12 Y así acabas antes Pero vaya ¿Vale? Y después aquí Podemos poner un sellito Que no tengo ningún sellito Por aquí pintado Así que tengo un sellito Por aquí pintado ¿Vale? Se pone aquí Nada Diferentes sellitos ¿Vale? Por ejemplo Una cosita así Y ya está ¿Vale? Y si es un sellito Más grande Mucho mejor Porque así Para más superficie Pero ponemos unos sellitos Y ya ¿Vale? Siguiente fondo Nada Seguimos con las nubes Seguimos con las nubes Con una nubecita Si es una nubecita Más grande Mucho mejor ¿Cómo acabaron los zorritos A noches? Pintados Mira Rocío Pintaditos Aquí están los zorritos Preparados Para el próximo Stamping Journal Vale Entonces Con la nubecita Pues exactamente Lo mismo Chicas Vamos a Cambiar de material En vez de utilizar El cepillito Vamos a utilizar Esto de aquí ¿Vale? Que es lo mismo ¿Vale? Pero bueno Más o menos Para que veáis La diferencia De cepillos Que es lo que hace Porque yo me gasté Los millones Bueno ¿Ven? Por eso Por eso Tienes el El uno En los bits Sí Pobre Rocío Pues eso En el rojo Rosita Rosita Nada Cogemos Cargamos Esto es una esponjita Sin mango ¿Vale? Cargamos la esponjita Sin mango ¿Vale? Y con esto Pues básicamente Vamos haciendo así ¿Vale? Vamos haciendo así Igual que hemos hecho Con el Con el este Pero lo mismo ¿Vale? Vamos haciendo así Cogemos tinta Eso sí Si queréis conseguir Un color bastante potente Impregnar muchísimo El material que tengáis ¿Vale? En este caso Una brocha rota Pero impregnar muchísimo El material ¿Vale? Porque así conseguiréis El color potente Que estoy consiguiendo yo ¿Vale? Si pasáis una vez Y os cansáis No vais a conseguir El color potente ¿Vale? Ay Olguita Uy Olguita Pues te perdiste Una cosa muy interesante Olguita ¿Vale? Así que nada Impregnarlo Yo creo que esta Este Esto se me va a quedar Rompiendo ¿Eh? Pero bueno Hacemos así Vamos haciendo así Poquito a poquito Se os fijáis Voy deslizando Para los lados La nubecita ¿Vale? Y con eso Voy consiguiendo Ese patrón Que estáis viendo Por arriba ¿Vale? ¿Vale? Si os fijáis Vale Ahora Cuando tenéis una forma Que es una forma Que si os fijáis Las montañitas No están siempre En la misma posición ¿Vale? En este caso La nube Yo os recomiendo Que no hagáis así Otra vez Sino que No sé porque Tengo los dedos azules No lo sé Se me está pintando Todo azul Vale Entonces Cuando tengáis La nubecita esta No pongáis El troquel En la misma posición Sino que Empezar así A mitad ¿Vale? Para así crear En la siguiente Composición de nubes Un patrón diferente Hola Hermi Bienvenido O bienvenida Por el cepillo roto No No es el cepillo roto Que está sucio Escripción Fue 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 Que se dejó Los cuartos Ahí Pues eso ¿Vale? Eso Entonces Vamos haciendo así Más o menos Como podamos Eso sí Siempre dejando Un poquito De distancia Entre Entre la nubecita Y la otra nubecita ¿Vale? ¿Vale? Poquito a poquito Pues así Movemos Otra vez ¿Vale? Y vamos haciendo Es que Me gusta mucho Impregnar Lo que es la esponjita ¿Eh? El bien es Bloqueo los puntos Habrán Habrán otros puntos Chicas Habrán otros puntos Tengo que crear nuevos Para Especiales Para el viernes ¿Vale? Vamos haciendo así Poquito a poco Queda un poquito Diferente Queda un poco Definido También puede ser Por culpa de la brocha Así que vamos a pasar La esponjita A esto de aquí A esta brochita A esto Con O sea La esponjita Con la brocha Para que podáis ver También Que puede ser por eso ¿Eh? Que yo me he animado mucho Y he dicho Ah voy a utilizarlo Pero no No Oye Gracias Ben A tu salud Ben Rocío El rojo Lo voy a poner A 100.000 Vale Y nada Vamos haciendo Gracias Ben Bonita Ay Tengo obras También Chicas Lo siento Por el ruido Pero están aquí La gente Haciendo obras Ay Bienvenida Bienvenida Bonita Que buen Muchas gracias Bonita Vale Ya me he emocionado Muchas gracias Carol Ale Que el martes El martes La semana que viene Empezamos con el rollo Suscripción Comenzamos con las suscripciones Y habrá contenido exclusivo Yo no digo nada Habrá contenido exclusivo Para mis suscriptoras De Twitch Que guay Vale Un poquito Me está saliendo un poquito Fatal Pero bueno No pasa nada Después para que veáis Que depende Que formas Pues oyes Depende del material Pues es mucho más fácil Hacer un fondo O es un poco más complicado Va a ver No, no sé mi calle Es en los edificios Que están cambiando Toda la instalación eléctrica Están cambiando Porque no tiene Toma tierra el edificio Y están cambiando Todo para Para eso Vale Para Modernizar Esas cosas Y claro De noche no hay obras Pero a estas horas Si que hay obras Entonces pues eso No, no No Que van a desaparecer Hasta el próximo directo Vale Luego os pregunto ¿Cómo cambio En el suscriptor? Uy no lo sé Rocío Supongo que se quita Y ya está Yo ya tengo El DJ de mi escrib Yo también lo tengo Vea Yo también lo tengo Sí, sí Es muy bonita La que dibujo Sí, sí, sí Pues nada Así poquito a poquito ¿Vale? Está quedando un poco Feite Pero bueno No pasa nada Ya sabéis que después Si ponéis Un sellito Y demás Tapando un poco El fondo Pues ya está ¿Vale? Que los fondos Yo os lo he dicho Muchas veces Que los fondos No son para Enseñarlos tal cual Los fondos Son para poner Un sello encima ¿Vale? Y eso tenerlo de fondo No que el fondo Sea el protagonista principal ¿Vale? Entonces ahora lo que hago Lo mismo que he hecho antes ¿Vale? Haciendo así por abajo Para conseguir El mismo terreno De aquí arriba Pues que sea el de abajo Así que vamos haciendo así Vamos haciendo así ¿Vale? Más o menos Ha quedado Ha quedado un poco Feite Las cosas como son La forma No ha quedado muy definida Pero bueno Si no también Lo que vamos a hacer Pues la nube Hacerla entera ¿Vale? Distrés sobre distrés Vamos a conseguir Un poquito ¿Veis aquí? Que conseguís un poquito La nubecita ¿Vale? Distrés sobre distrés Vamos a conseguir también Este tipo de efecto ¿Veis aquí la nubecita Que hay encima? Y podemos En algunas zonas Si queremos que alguna nube Quede como más resaltadita Pues podemos hacer esto Chicas Eso ya Jugar con esto Divertirse Y hacer las cosas Pues eso Que quede un poquito diferente ¿Vale? Ya como queráis Este fondo Ha quedado muy mal Las cosas como son Pero bueno Ahora viene el que tiene que quedar bien ¿Vale? Que es con el estensi El corazoncito Sería lo mismo Si te queréis Después vemos Como se hace el corazoncito Hola Gloria Vale Gloria No pasa nada Muchas gracias bonita A ti te gusta Pero A mi no me gusta nada Chicas Y ahora os veréis Porque no me gusta ¿Vale? Ahora veréis Porque no me gusta Porque después de utilizar el estensi Diréis Ah leche Ahora lo entiendo ¿Vale? En este caso Vamos a utilizar El distresador ¿Vale? Es la esponjita de De Es rollo Lobo Luna Y cero Uy 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 Que ver esta tercera En bits Yo no digo nada Chicas Como pico Es que un día Hago un bits de batalla Así que fue muy bueno Hola Raquel Eso ¿Vale? Ahora vamos a empezar Con el distresador ¿Vale? Uy a ver A ver este color Espera voy a probar un momento El color Porque es que mis esponjitas Yo siempre las tengo Un poco cochinotas ¿Vale? Y siempre acabo Pues eso Consiguiendo unos colores Que no son Voy haciendo mis propios colores Con las tintas de estrés ¡Ay! Pero bonita El de Suki El de Suki Gracias Verónica Para quien no sepa Que son los bits Es una cosita ¿Vale? Que si es Un pack Si pagáis un pack ¿Vale? Es paga No sé cuánto cuesta No sé cuánto cuesta No sé cuánto cuesta Unos 100 bits O 200 bits Y nada Sirve para esas cositas Para apoyar en sí A los streamers Y que nos hace mucha gracia Que hagáis esas cositas Hola Mari El de Suki Sí, el de Suki Sí, sí, sí Vale Con los stencils Voy cogiendo tinta Soy una abusadora de la tinta Y con el stencil Pues básicamente No tenemos que ir moviendo La minifigurita Y hacer así Sino que directamente Ponemos esto así Y empezamos a hacer el fondo Sin preocupaciones Solo que Lo malo es que el patrón Se queda en el mismo sitio ¿Vale? Entonces Vamos a utilizar solo En este caso El bordecito ¿Vale? Y vamos a ir haciendo así ¿Veis? Vale Y vamos a ir haciendo Pues poquito a poco Eso sí Cuando hagáis un fondo Un fondo de nubes Limitar el fondo Al stencil Es decir Que si podéis coger Una superficie Un poquito más pequeñita Mucho mejor ¿Por qué? Porque nos va a permitir Mover un poquito El stencil Y así crear un patrón Un poquito diferente En la segunda capa ¿Vale? ¿Qué hora es? Vale, perfecto ¿Vale? Entonces vamos haciendo así ¿Vale? Si os fijáis Con la esponjita Deja como más chorrón De tinta Os habéis fijado ¿No? Que deja como más potencia De tinta Y va a salir El cascajito Ah, sí En las cajitas de Ellie Van a sacar La edición pin-up Hola Graciela Vero subiendo posiciones Sí, sí, sí ¿Eh? Vero está aquí a tope Sí, sí, sí Es para mí Dice Muy chulas Son muy bonitas Yo ya os dije Que ya no soy de té De las cajitas de Ellie Porque prioridades De la vida chicas Bastando embarazada Pues me marqué la prioridad Yo no quería Yo quería en plan Bueno, da igual Intento sacar el tiempo Donde sea Y venga para adelante Pero al final Como todo es el rollo de embarazo No se sabe cómo va a acabar una Dije, bueno, da igual Me quito de responsabilidades Y voy a mi ritmo Hola Graciela Otra vez te digo hola Vale, y eso ¿Vale? Entonces, siguiente parte Podemos moverlo un poquitito ¿Vale? Bueno, aquí ya lo he pintado Si lo voy a dejar igual ¿Vale? Bueno, creo que antes Lo empieza un poco más a jarrar Y nada, volvemos a hacer lo mismo Por la parte de las nubes Voy a apretar bastante Y por la parte de arriba Voy a ir haciendo así Pero no voy a apretar tanto ¿Vale? Voy a hacerlo pues eso Un poquito más suavecito Para que no se vea el cortecito ¿Vale? Porque si yo hago esto así ¿Vale? Y apreto Apreto encima de todo Bueno, aquí porque no hay tantas Pero bueno, creo que ya lo habéis visto Se ve muchísimo La marca Con respecto a la capa de arriba Porque la capa de arriba Era totalmente blanca Y la capa de abajo Tenía mucha potencia de color Entonces Siempre que cuando queráis dejar Un poquito más color Un poquito más fuerte Apretar bastante la esponjita Y cuando queráis dejar Es muy pro Con el esténselo es muy pro Y cuando queráis dejar Pues eso Una tonalidad En plan Súper, súper, súper Suavecita Pues no apretéis tanto Lo que sería el distresador ¿Vale? El distresador Esponjita Lo que tengáis ¿Vale? Entonces de esta manera Pues se hace así ¿Vale? Entonces esto ahora Podemos deslizarlo un poquito más O incluso podemos empezar así Vamos a empezar así un poquito Va Al límite Vamos a empezar al límite Votad La tinta la sal ¡Ay! Muy bien Marta Claro que sí Qué interesante Vale Marta ha puesto una encuesta Las tintas las aplicáis Con esponja Brocha O con otras cositas Venga votad A ver qué utilizáis Ahora han sacado Sí Lady Estoy curiosa Claro que sí Marta Es que yo Las encuestas me flipan O sea Aprender Y ver las tendencias Y demás Me flipa muchísimo Esponja Muy bien Lady Ahora han sacado Una de De mi tienda de arte Que también han sacado Los de El Team Homes Lo ha sacado Gracias Vero Bonita Como me cuidas Soy Vero A tu salud Pues os han sacado Un distresador Que es como que No es como esto Sino que por aquí Es como redondeadito Lo tengo que probar Lo tengo que comprar Lo tengo que probar Que es como redondeadito Y se ve que va muy bien Para distresar con esto O sea Con tipo de distresador Esa es mi hermana A la catarú Es mi hermana Que guay Muchas gracias Bueno seguimos Seguimos con los fondos Es mi hermana Si si Es que le di el peñazo A la familia Que guay Vale Seguimos 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 Venga va Entonces Dejamos una separación Vale Y vamos haciendo así Titiri Titiri Es mi hermana Si Que guay No se si esta Me estará viendo Hola Vivian Si mi hermana Vale Pues eso Vamos haciendo así Vale Como os decía Apretamos Por aquí Vale Y vamos soltando Un poquito Para arriba Para dejar Pues eso Si os fijáis Oye Mirad que chuli O sea Es que ni punta de comparación Es que ni punta de comparación Ha ganado la esponja Si no A mi me dio una temporada Por esponja Y una Y una temporada Por la brocha Pero bueno Ahora si os fijáis Estoy utilizando más La esponja Como captura Mucho mejor Hola Mi oliva Si Es que si 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 Lo van a sacar ahora Junto a la tinta distres Es esta flamingo Que tiene muy buena pinta 70 distres Y además de toda la marca Y demás Distres Oxide Los sprites Etcétera 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 Vale Y si si Tiene muy buena pinta Pero se ve que lo sacaron En marzo salen Hmm Pues estoy pensando Que quiero comprarme El de mi tienda de arte Para comparar Es que soy muy comparadora Me encantan las comparaciones De materiales El dice que es diferente Si es lo que dicen Es lo que dicen Pues es más cómoda La brocha También pegar limpias Enseguida Y puedes usar otra Bueno yo las esponjitas Las tengo separadas O sea Bueno no lo he hecho ni Porque está un poco chino Pero tengo aquí Las esponjitas De todas las tintas Vale Y así voy cogiendo Pues eso Una tinta Otra tinta Y demás Que ilusión Que mi hermana Se haya suscrito Ahora me falta la otra Que tengo dos hermanas Yo soy la pequeñica No pues mira Para que veáis Que las esponjitas Son más manejables También depende mucho También depende mucho De la tipo de brocha Que tengáis Vale Depende mucho Esta es especial Para En si para hacer Bueno para hacer Este tipo de cosas Porque es Una marca Que la han sacado Especialmente Para que nosotras Lo pueda utilizar No es la típica De maquillaje Sino que es una Como que Ah que si Que mona Soy la mimada No hombre No Vale va Entonces eso No pasa nada Es normal Que no entiendas Al principio Nadie lo entendió Y vamos a ir bien Vamos a ir poquito a poquito Vamos entendiendo Las cosicas La primera hermana Vale pues eso Seguimos Seguimos Que me enrollo Chicas Que me enrollo Entonces Vamos haciendo Esto si tal Lo deslizamos Un poquito Para acá La moto O sea Tengo que Ensonarizar Las ventanas De verdad Vale Y entonces Aquí pues nada Seguimos Vale vamos haciendo Como os decía Apretamos Para dar Potencia de color Vale Y después Vamos soltando Un poquito Sin apretar mucho Para acabar De hacer el degradado De arriba Vale Para conseguir Pues eso Que no quede Como un pegote Vale Así de esta manera Vale Y poquito a poquito Vais viendo Como vamos consiguiendo Este fundito Con el stencil Que es mucho más fácil A que si Ya hice el pedido A Claire Supongo que es a gusto Yo las tengo así Para las usar Como se usa la brocha No las pongo esponjas Las tengo ahí Sin estrenar Pues hija Estrénala y úsalas Que para algo Nos hemos comprado El material Yo tengo Yo tengo tres aplicadores Pero no cambiar Yo también tengo Tengo como tres o cuatro Aplicadores Si si Tengo como tres o cuatro Tres o cuatro aplicadores Y esponjitas Para cada tinta Pero bueno A ver Son unos paquecitos Que son así Que ven un montón De esponjitas Y oye Cuando alguna Se te echa a perder La tiras Y ya está No, no gasto más En el traster Usamos brocha Que esponjosas A que si A que si Quedan muy esponjositas Vale Pues eso Y el último Es el que más cuesta Porque la Puede ser que la cartulina Se nos mueve Y que podamos hacer Una chapucita Así que nada Con paciencia Poquito a poquito Vale Empezamos siempre apretando Cogemos más tinta Es que soy una abusadora De la tinta Empezamos eso Apretando Vale Y vamos soltando Para arriba Poquito a poquito Vale Y con esto Si queréis Podemos acabar Un poquito por aquí Si os fijáis Siempre pinto la mesa Antes de empezar A pintar En si esto Vale Eso funciona Si lo hacéis Encima De una tabla Que sea como Deslizante Vale Por ejemplo La tabla de La de Tim Holt La de Tonic Studio La que sacó Edición Tim Holt Si Permite hacer eso Si hubierais un teflón Igual Si tuvierais un plastiquito Igual Vale Siempre intentar Que si os fijáis Esto se deslice Vale Porque así Podemos deslizarnos Ir para adentro Porque como aquí La tinta No se seca Nos permite Recogerla a la vez Y aplicarla Vale Así que poquito a poquito Y hacemos así Poquito a poquito Vale Entonces Forma corazón La forma corazón La vamos a hacer Rapidita ¿Por qué? Porque os tengo que enseñar La segunda parte Del directo Que es como Mejorar Así ha quedado ¿Vale? Así ha quedado ¿Vale? El fondito de nubecitas Aquí ponemos un sellito Y ya Para que veáis ¿Vale? Que Los estensis Están para facilitarnos La vida ¿Vale? Este de las nubes Ha salido súper fatal Y es decir Dices Ay Este mola más ¿A que sí? ¿A que mola más? Pues eso Pon estensis Chicas Entonces En modo Corazoncito Sería Pues similar ¿Vale? Similar Solo que En vez de tener una nube Pues tenemos un corazoncito Y esto lo podemos hacer Con cualquier forma Troquelada que tengamos Claro Yo soy de comer Claro que sí Chicas Yo a mi Y a mi Y a mi Marta Les debe comer Siempre Siempre Es un trastero Tienen su trastero personal Las tengo en casa En el trastero Si queréis que aparezca La formita de corazón Pues nada Bajáis un poquito Para acá ¿Vale? Y así podéis hacer Que aparezca Se asome El corazoncito ¿Vale? Igual también Podéis acabar De hacer toda la figura ¿Vale? Nada Flojito ¿Vale? Súper flojito Acabar de hacer la figurita Y así tenéis este corazoncito Y hacemos lo mismo ¿Vale? Entendamos superponerlos unos encima de los otros ¿Vale? Pues nada Intentamos hacer lo mismo Hacemos flojito 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 ¿Vale? Si os fijáis Me estoy comiendo el otro corazón Pero Aquí vamos a intentar ¿Vale? Así Poquito a poquito Y ahora que lo veis así Que queda un poco feo Ya sabéis que acabando Queda un poquito mejor ¿Vale? Hacemos lo mismo Hacemos fuertecito 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 Vamos haciendo así ¿Vale? Y poquito a poquito Queda mucho mejor Si no hacéis como yo ¿Vale? Si no hacéis que por ejemplo Los corazoncitos Se pisan ¿Vale? Si se pisan Lo malo que hay que ir oscureciendo Esas zonas Para que no se vea Pues eso De esa manera Que quedan como pisados Uno al lado del otro Pero bueno Aquí estoy experimentando ¿Eh? Que conste Estoy experimentando Fiming está siendo una loca Y está experimentando ¿Vale? Pero bueno Para que veáis Que no os quedéis solo La formita de De nubecita Que se puede utilizar Cualquier cosa ¿Vale? Y poquito a poquito Vais haciendo capas Y capas sobre capas ¿Vale? Vais haciendo capitas Sobre capitas Y más capitas Por ejemplo Aquí pongo otro corazón No tenéis que crear Tampoco un patrón Podéis poner Corazoncitos Por ahí Por allá ¿Vale? Si veis que por el centro No pones uno Pues nada Intentar pintar Un poquito más Las zonas Para que no se vea Pues eso tipo blanco ¿Vale? Y más o menos Si queréis que aquí Os haga otro corazoncito Para que no siempre Tenga la misma repetición De empezar Siempre Todo del mismo color Pues nada Cogemos más tinta Yo tengo un anudo De la tienda Pues de De Ibere Pues oye Pues aprovecha Que es claro Que si hay no A todo lo que tengáis Rebuscad En todos vuestros troqueles Mirad lo que tenéis En vuestros troqueles Y oye Y empezar a hacer fondos No os preocupéis Todo es práctica Ahora hacemos así ¿Vale? Y así pues intentamos Pues eso Darle un poquito De patrón por arriba ¿Vale? Se me caen las gafas A ver Esto aquí Vale Pues eso Un poquito por aquí ¿Vale? Para darle Pues nada Un poquito Que quede un poquito Como marcadito Por arriba ¿Vale? Porque si no hay veces Que no queda marcadito O incluso podemos poner El corazoncito de lado Que no sean Los corazoncitos Siempre de la misma distancia Por ejemplo Aquí vamos a ponerlo así ¿Vale? O sea que no queden Los corazoncitos Siempre de la misma dirección Que podemos moverlo Un poquito de lado ¿Vale? Y con eso Pues vamos moviendo Y demás ¿Vale? Y con eso Que nos queda un fondito Pues así Más o menos Sí, sí, sí Podéis usar más de un color Sí, pero Pero intenta que los colores Que utilices Se queden como Compenetrados entre ellos Es decir No utilices colores Que queden así Un poquito En plan No utilices un amarillo Con un lila No ¿Vale? Porque va a quedar En esencia Queda bien Porque son complementarios Pero las tintas distres Van a mezclar Si van a hacer algo Muy raro ¿Vale? Intenta siempre Utilizar una gamita Un poquito similar ¿Vale? O colores que peguen bien Entre ellos Lila y azul Pues puede quedar bien ¿Vale? Eso ya es experimentar Y demás A mí me gustan A mí me gustan Es que las tintas distres No quedan tan bien Bel Aparte que tienes que ir mezclando Y tienes que ir degradando Para que no se note mucho Los cambios de color Y es un poco arriesgado Pero bueno Oye Que eso os gusta Vosotras probarlo Eso está O sea Yo no digo nada Vosotras lo tenéis que probarlo Y decirme Mira Fimiki Que decías que no Pues toma Ha salido así Y ya está Pero bueno Pero probarlo Yo no digo nada Vosotras probarlo Vale Los corazoncitos Vale Una cosa así Acabamos de pintar Por aquí abajo Un poquito ¿Vale? Entonces Como embellecer Como Bueno Hasta queda un poquito Me ¿Vale? Si cortamos por aquí Queda mucho mejor ¿Vale? Por lo tanto Si Hacéis una tarjeta Y lo cortáis por aquí Pues oye Nos queda un fondo De corazoncitos Super San Valentinesco Vale Entonces ¿Cómo mejorar estos fondos? ¿Cómo darle ese toquecito Que digas Ay Quiero hacer un fondo de tal Pero siempre hago el mismo fondo Y no sé cómo mejorarlo Pues Podemos tirar de agua Agüita Chicas Agüita Spray en agüita Entonces El spray en agüita ¿Cómo podemos hacer Lo que siempre hago yo? Me mojo los dedos Y le echo gotas Esto con las Distress Oxide También lo podéis hacer Perfectamente Chicas Y que no pasa nada Entonces Tenemos dos caminos A correr ¿Vale? Una Dejar el fondo Tal cual ¿Vale? Si os fijáis He echado agua Si seco esto Algunas partes Se van a ver Como pues eso En plan Destacadidas Con puntitos Y demás ¿Vale? Estoy chorreando La mano está chorreando De agua Pero bueno Si os fijáis Va quedando el fondo Un poquito diferente No lo mováis mucho Porque entonces Se va a ver chorretones Bajando Por lo tanto No lo mováis mucho Dejarlo así Si queréis Ahora lo secamos Otra manera Pásame eso Rocío Rocío Tengo una carta de cola Y tiene triángulos Pues Rocío Si quieres Y puedes Si tienes la licencia Para hacerlo Ponlo en el Discord Haz una fotito Si tienes la licencia Si puedes hacerlo ¿Vale? Si es algo que has pagado Tú no Pero si tienes la licencia Ah, lo compras en Aliexpress Ah, bueno Entonces no Porque claro La gente también Pudiera comprarlo Aliexpress Bueno, lo enseñas Y si a la gente Le interesa Que lo compre Y ya está Vale Eso irá reaccionando Vale Irá haciendo cositas Una manera es esta Otra manera es Mojarse la manita Otra vez ¿Vale? Nada Darle caña Eso de los primarios Secundarios Y complementarios Sí, bueno Eso sí Eso está dominado Pero tela O sea, tela Porque al principio Ya veréis Ya veréis El miércoles Yo creo que El viernes Os va a molar Pero bueno Pero si pasa lo Rocío Ahora Lo estás haciendo Con tus niños En Alcohólicos Muy bien Vale Otra manera de hacerlo Es pasar un papel absorbente Por encima ¿Vale? Me pasa poniendo agua ¿Vale? Pero bueno Si os fijáis Al absorber el papel Nos queda un efecto Tipo así Tipo De puntitos ¿Vale? Y con esto Ponemos un sellito Por encima Y ya está Vuelvo a repetir Me he pasado con el agua Si hubiera puesto menos Y absorbo Pues ya está ¿Vale? Pero bueno Para que veáis Otra manera Agüita Dejándola que se seque Y agüita Quitándola ¿Vale? Secándola con un papel En este caso Un rodillo de papel de váter ¿Vale? Otra manera de mejorar En si nuestros fonditos Mira este se me ha mojado Vamos a este Se me ha mojado todo Pero bueno No pasa nada Entonces Seco la mesa ¿Vale? Entonces Ah también Si seguro Que en Pinterest Con Google Mismo hay cartas Yo creo que me hice Mi propio Mi propio Si Tengo un curso De mix media ¿Vale? De mix media ¿Cómo era? ¿Cómo era el título Del curso este? Vence el miedo A la hoja en blanco ¿Vale? Que ahí Por ejemplo Lo que hicimos Fue eso Eran teórica Y práctica ¿Vale? Lo de usar papel De burbujas ¿Cómo es? Pues lo de usar papel De burbujas No, no, no Esto es Susana ¿A esto te refieres? Susana Pues eso Tengo un curso Que ahí Pues enseñamos Vamos a hacer la rueda cromática Explico todas las armonías Que si la complementaria Que si la otra Que si la tal Hola la super roja Bienvenida Y demás ¿Te refieres a esto Susana? A este fundito Básicamente Es echando agua Y absorbiendo con papel Y ya está Nada más Nada más Otra manera De mejorarlo Un poquito más ¿Vale? Sería Jugar con las tintas En spray Que esto no me las he sacado Por lo tanto Por darme un momentito ¿Vale? Que podemos jugar O las tintas de spray En plan Con color O las tintas En spray En plan De color blanco ¿Vale? Ah vale Pero ahora sí Yo debo tener Distrofia cromática Ay pobre Vale, vale El disco ya está Vale, roce Después lo miro Hola Meli Melilagarda Bienvenida Vale Y ahora otra cosita Sería utilizar Tintas en spray ¿Vale? Que yo Tengo muchas tintas En spray Tengo muchas tintas En spray No sé cuántas tengo Pero tengo todo un cajón De Ikea De la cajonera De este tipo Alex Un cajón todo lleno De tintas De tintas En spray No sé por qué Porque siempre utilizo Los mismos colores Pero bueno Yo en mis tiempos De compras Pues me compré Muchos de este tipo De colores ¿Vale? Entonces podemos utilizar O bien blancos O podemos utilizar También o bien De colores ¿Vale? Si utilizamos blancos Lo que vamos a conseguir Es un efecto similar A esto Solo que no se va a ver Como acuoso Solo que se va a ver Como beso Como puntitos ¿Vale? Entonces Vamos a mover Siempre las tintas En spray Otro fan del rojo Jajajaja Astros Carmen Puede ser Carmen Las sprays Siempre hay que moverlas Un montón ¿Vale? Entonces Para hacer los puntitos Básicamente esto ¿Vale? Bienvenido Bienvenido Mateo Sangania O como se diga Que se leo los nombres Los leo muy mal ¿Vale? Hacemos así Y nada Lo que vamos a hacer Es ponerle Un poquito de amor A este fondo ¿Vale? Con las gotitas Nada Es otro tipo De acabar Este tipo de fondo ¿Vale? Para no quedarnos Con el fondo Básico Que sería Nubecitas Y ya está Que también Está bien ¿Eh? Hola Scrap Talent Aquí estamos Haciendo fonditos Básicos De nubes Pues dándoles Un poquito De vidilla ¿Vale? Así sería Con gotitas Que las gotitas Podemos hacer De dos maneras O bien Limpio la mesa ¿Vale? Por eso yo tengo Un rollo de papel Porque hago así No me interesa Esta parte Pues nada Enrollo 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 La quito Y sigo Con la siguiente Capa ¿Vale? Esto es ciencia pura Chicas Entonces Podemos hacer Dos cosas Cuando hagamos Gotitas ¿Vale? O bien Dejarlo así Me he manchado No, no, no Digo que me he manchado Pero no, no O bien dejarlo así Secarlo con la pistola De calor Para ver como actúa O pasar un papel Por encima Para ir quitando Las gotitas ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es quitar la intensidad ¿Vale? Si yo lo dejo secar En plan así ¿Vale? Eso se va a quedar así Pero si yo lo seco Lo voy a hacer En algunas gotitas Para que podáis ver ¿Vale? Se baja la intensidad ¿Vale? Nos quedaría un poquito El fondo Como el que hemos hecho Del agüita ¿Vale? Nos quedaría un poquito así Y si os fijáis Le da ese toquecito Ese toquecito De diferente Ese toquecito En plan de Ay que mono ¿No? Pongo aquí un sellito Y ale Todo super bien ¿Vale? Otra manera Es que esta se me ha mojado Por lo tanto Ya tiene textura Siempre podemos mezclar Dos tipos de texturas Así que con eso No os preocupéis Hola Sol Bienvenida Bonita ¿Te va gustando Vivian? Es que son toquecitos Yo ya sabéis Que en los fondos No aprendemos a hacer Un fondo de cero Sino que son ideas Que os doy Para que vosotros Os atreváis Y para que digáis Venga Pues voy a hacer este fondo Y voy a aplicar Pues voy a aplicar Lo de las gotitas A ver que como me queda Y hacéis así Y ale Ya está Otra manera Con el spray de color ¿Vale? Para que veáis un poquito Las diferentes Aprendéis tantos En estos directos Más alegro Chema Pero poca gente Lo pone en práctica ¿Eh? Aquí Lady Scrub Si que me lo pone en práctica Los demás no hacéis nada ¿Eh? Vale Y otra manera Que vamos a hacer Pues nada Utilizando un spray Pero en este caso De color ¿Vale? Para que veáis Como queda ¿Vale? Lo mismo Si queréis bajar La intensidad Coger un papel ¿Vale? Y con esto Le bajáis intensidad ¿Vale? Y así tenéis Pues nada Un fondito Muy igual a este Pero bueno Para que podáis ver Que no nos limitemos En el color Que podemos utilizar Sprays de colores Y sprays de no colores En blancos ¿Qué te pasa Marta? Ya lo sé que tú no puedes Mi niña Ya lo sé Y este también Ya verás cuando te etiquete ¡Ay! Que guay Lady Ay Chema Muy mal Chema Hay que hacerlo Si Bona también Bona también hace cositas Es verdad Bona también Muy bien chicas Así me gusta Y eso Para que veáis ¿Vale? Este lo vamos a secar Un poquito Para que podáis ver Bien la textura ¿Vale? Como queda El agua por encima No tengo mi secador De pistola de secar Sigue el cable A ver Sigamos el cable Aquí Siempre cuando no encontráis La pistola La pistola de calor Seguir el cable Os llevará Al sitio Donde está No Ya lo sé Ya lo sé Martita Pero vaya Es un fondo Muy básico Que seguramente Mucha gente Lo sabe hacer Seguro Pero bueno Os enseño Diferentes alternativas Para que podáis ver Por donde tirar ¿Vale? Nada Este lo vamos a secar Para que podáis Es que este es súper chulo Encima con las gotas Como queda como si hubiera llovido Como si fuera un cristal llovido Pues queda así Yo este mes voy al tope Pero tengo pendiente Vale Muy bien Pero Marta A mi me va bien Que no hagas nada Que si no No me haces de moderadora Mujer Ay bien Marta Vamos a evolucionar Entonces poquito a poquito Ya verás Yo tuve que sufrir una mudanza Y es Uff Lo peorcito Lo peorcito Las mudanzas son lo peorcito Nada Secamos un poquito Vale Ahora os enseñaré De cerca como es Vale Que pena Que no tengo un sellito grande Un planchillito grande De grande Vale Para que podáis ver en sí Pues como queda con el sellito Pero bueno Os lo imagináis Seco todas Vale Porque hemos ido poniendo agua Hacia el tuntún Pues claro Esto pues no se ve Vale Así que Ahora Bea Ahora hacemos un sorteo Bea Si Hoy Ahora mismo Si Pues venga Express ya Porque yo a las 4 y cuarto Tengo que plegar Venga va Express Express chicas Como la hacemos Como la hacemos Hola Nina Tengo pensado un número Vale Si Me voy a apuntar un número Tenga sorteo Bea Muchas gracias bonita Que no sigáis a Bea Seguidla Vale No tengo por aquí el Instagram de Bea Pero bueno Se llama más o menos igual el Instagram Si no Marta Pon el enlace Porfis Sorteo Sorteo Venga Venga Claro que sí Vale Pues me voy a apuntar Para hacerlo rapidito Y no extendernos Para apuntar nombres No papelitos no Porque somos como 39 personas Gracias Pero bonita Papelitos no Porque somos muchas Que bonita eres Bea Somos muchas Y somos 39 personas Y si me tengo que apuntar papeles Tenemos que hacer el sorteo Y demás No voy a llegar a la hora Y mi nino Y mi nene sale a las 4 y media Pero bueno Entre que yo me tengo que peinar Y ponerme y demás Y demás Beber agüita Hacer un pipi salir Pues no me da tiempo Por lo tanto Yo voy a pensar un numerito Vale Voy a pensar un numerito Que me lo voy a apuntar aquí Que no lo veáis Y la primera persona Que diga ese número Es el que se lleva el sellito de Bea Es un sorteo improvisado Vale Así que es una manera improvisada de hacerlo Vale Hola Encarni Un poquito Pero bueno No pasa nada Hola Trinidad Bienvenida De cual a cual Ahora estoy pensando el número Vale Mientras Yo voy pensando el numerito Vale Para que veáis Vale Está este fondo Que hemos hecho con las gotitas de agua directamente Vale Este lo hemos hecho con el stencil Y las gotitas de agua Vale Después está Este que lo hemos hecho con las galletas Con agua Y secado Vale Para que veáis Eso supongo un poquito diferente Si ponemos un sellito Por ejemplo Vale Es que es el que tengo aquí a mano Voy a tener que tener sellos pintados Y dejarlos a mano Por ejemplo Vale Para que veáis que queda Pues eso Diferente Después tenemos otro Que está hecho con gotitas En blanco Vale Que sería muy similar A en plan Que quede en blanco Quedaría muy similar Pero bueno Hecho con tipo spray En plan en tinta Vale Y después está la versión De los corazoncitos Este está hecho Con un troquel de nubes Y este está hecho Con un troquel de galleta Vale Y este que está hecho Con corazoncitos Para dejar un fondo Que si lo cortáis por aquí Queda mucho mejor Vale Está hecho con las gotitas Distress Oxide De spray Vale Tiradas así por encima Vale Para que veáis Como hacer fondos Como hacer fondos De nubes Algo muy básico Que todo el mundo Ha hecho en su vida Pero como intentar mejorarlos Ir un poquito Más allá Vale Esto de aquí Yo me lo guardo Y seguramente en algún directo Que pintemos algún sellito O algo Pues siempre podemos montar Una tarjetita O un tag O algo Con estos fonditos Entonces Vamos al sorteo Que me quedan 5 minutos Chicas Yo apunto un numerito Y os digo de cual a cual Ay Si La bruja Lili Vale A ver Vamos allá Me voy a apuntar Un numerito Bueno Pues nada Con un copic Un numerito Me voy a apuntar Con un copic Y lo voy a tapar No vais a ver nada A ver Que no veáis nada Me voy a poner Aquí En la mesa En la silla A ver Pienso en un numerito Vale Venga Numerito pensado No lo veis Yo si Venga Empezamos con los números Del 1 Al 40 En 1 2 3 4 5 Ya Aunque ya habéis hecho ya Pero no Yo voy controlando No, no, no No, no, no Mi vista va rápido No os preocupéis Ay Creo que la habéis visto ¿No? ¿La habéis visto? Creo que la he enseñado Vale Stop 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 Ya la han dicho Ya la han dicho Lo han dicho Chicas A ver Ya la han dicho A ver Que no me voy a colar ninguna Vale A Lili no Ordenalo otra vez, venga va Pues no participes, hija Vale Alguien que pueda aprovechar el sellito Que la bruja Lili no suele pintar sellitos Venga, pienso otro número Vale, va Te has emocionado Bienvenido Fénix Vale, va Del 1 al 30 Más cortico A la de ya A la de ya, cuando he dicho, espera, esperad un segundo Stop, 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 stop Stop Que nadie escriba Vale Escribo ya Nadie escriba, escribo ya Vale Y ahora, debajo de mi ya Vale, pues Lady Scrap Lady Scrap Debajo de mi ya Vale, ya está, ya está, ya está Ha sido Lady Scrap El 22 ¿Vale? Es que como cuesta para la peña Tío Lady Scrap Debajo de ella ¿Vale? Es que si no se me mezclaron Con los otros numeritos En plan de Vale, Lady Scrap Has ganado Lady Scrap 22 chicas 22 22 22 22 22 22 22 22 Toma ya Bea Dice Bea Que has ganado Que has ganado Un pasaclut De bea design De febrero Toma ya Tú sabes la cantidad De sellos Que vas a ganar En un momento Lady Scrap ¿Sabes la cantidad De sellos? Pues eso Que guay Muy bien Ya lo sé Rocío Pero fue después del ya Fue después del ya Hola Damaris Fue después del ya Rocío Ya lo sé Pero es que fue después del ya Si te fijas Hay un ya Y después el primero Y como el primero fue ese Pues dije Pues bueno Da igual Pero fue después del ya Rocío Lo sé Lo sé Pero es que fue después del ya Ahora Toma ya Bea Ve aquí regalando Ale Rocío Para que no te quejes Para que no te quejes Bea también Ale Muchas gracias Monica Pues eso chicas Estos fonditos A Damaris Los tendréis que ver Porque ya me tengo que ir Pero bueno Está hecho con tintas y estés Y con diferentes materiales Como un stencil Troquelados y demás ¿Vale? Y con agüita y cositas Pero bueno Mira el directo Porque es muy interesante Gracias Bea Bonica Pues eso chicas ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¡Qué emoción! Hoy hay una emoción Hoy en el ambiente Me voy a ir contenta Buscar a mi niño Muchas gracias La discra bonita Vale chicas Yo me voy Yo me voy Yo me tengo que ir No sé si la bruja Lili Ya está en raid Ella está conectado ¿Qué? Decidme si la bruja Lili Está conectada Es que yo me tengo que ir ¿Vale? Que tengo directito Tengo directito no Tengo que buscar a mi niño Pero creo que la bruja Dame dos segundos Venga la bruja Lili Dos segundos te doy Os mando para allá Os mando para allá Que yo me voy Mientras la bruja Lili Se conecta ¿Vale? Quien quiera estar Pues eso Que se quede aquí un segundito Y yo os mando para allá Con un raid ¿Vale? Mañana tenemos directo Directo a las 10 y media A las 10 y media Vamos a hacer un juego Directo mañana no El viernes 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 a las 10 y media ¿Vale? Que vamos a hacer un directo De los juegos del mix media ¿Vale? Para que le quiera interesar Pues estaremos allí ¿Vale? Para que le pueda interesar Jugaremos Así que vais a mancharos Así que tened cosas preparadas Haré Eh Haré Pondré en Discord Mañana Eh Lo que vais a necesitar Más o menos En plan cositas Para que tengáis Por la mesa y demás ¿Vale? Así que eso Que lo sepáis En Discord Voy a poner los materiales Que vamos a necesitar Más o menos Solo uno saldrá con vida Juego, juego Además que tenemos que ir publicando En Discord y demás Y las chicas podrán hacer Cosas con esas cosas En fin Lo vamos a pasar súper bien Esta noche lo planteo Y mañana acabo de plantearlo Pero lo vamos a pasar Todo súper bien Así que nos vamos de Raid Nos vamos de Raid Chicas Nos vamos de Raid A ver Raid Raid La A ver La Bruja Lily No me he equivocado ¿No? A ver La Bruja Lily ¿Qué sobrevivirá? No lo sé chicas Pero No lo perdáis Eh No lo perdáis Vale Vale Chicas Nos vamos A la Bruja Lily Muchas gracias Por pasaros por aquí Y nos vamos En 3 2 1 Nos vamos a ver A la Bruja Lily Hasta pronto Nole ¿ musicians ¿Qué fais ¿Qué fais